Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. ¡Buen día! Hoy es miércoles 7 de diciembre de 2022. La Dirección General de Migración informó ayer que los operativos migratorios contra extranjeros indocumentados no han sido detenidas, siendo todo lo contrario al cobrar estos mayor intensidad. El Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Asua y Peravia fueron las cinco provincias con mayor reporte ayer de nuevos casos positivos de COVID-19. El Colegio Médico anunció que la lucha por cambios en la seguridad social iniciará la primera semana de enero tras fracasar los intentos de diálogo para acabar el conflicto en el sector. Decenas de personas correteando con sus compras, entrando y saliendo de tiendas y echando una ojeada, es parte del ambiente prenavideño reinante ayer entre la Avenida Duarte y la Calle París. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, adoptó la medida de reducir el uso de 80.000 botellas plásticas de agua al año que eran destinadas a sus colaboradores. La Policía Nacional posicionó ayer al personal que dará cobertura al patrullaje policial por cuadrantes. La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó retirar los grilletes electrónicos a Carmen Magali Medina, hermana del expresidente Danilo Medina. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día.